La gestión de la salud y la medicina ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Es fundamental que todos los profesionales de la salud estén familiarizados con estos conceptos de gestión y planificación para poder llevar la atención de nuestros pacientes y la gestión sanitaria hacia el futuro. ¡Gracias!